No te cambiaría por ninguna Porque como tú no existe nadie Tenerte a mi lado es mi fortuna Tengo tanto amor por entregarte Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta juntos Tú y yo, eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Es que entre tú y yo no hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta juntos Tú y yo, eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Con quien siempre quiero estar Con liberados boys De la dinastía del rato